Para preparar este fácil y rápido guacamole necesitas 3 chiles serranos y un jalapeño 1 trozo de cebolla 2 dientes de ajo 3 tomatillos 3 aguacates y sal de grano 2 tazas de leche agua la necesaria y cilantro voy a empezar a poner los chiles aquí ya corte los chiles los voy a poner aquí en el vaso de la licuadora los 2 ajos pero los chiles también van al gusto si lo quieren más picoso pues más chiles los tomatillos ya los tengo lavados amigos este guacamole queda delicioso aquí tengo un manojo de cilantro ya está lavado y escurrido pero le voy a quitar esto aquí le vamos a poner los 3 aguacates amigos aparte de delicioso es muy fácil de preparar fácil y rápido ajá también ojalá y se animen a preparar este guacamole porque está muy sabroso ahora le voy a poner la leche son 2 tazas lo voy a empezar a moler y ahorita vemos si ocupa agua y para un mejor sabor le vamos a poner el jugo de un limón y si que tienen mucho jugo de limón y si que tienen mucho jugo de limón mira este mantel mexicano lo compre en pénjamo un día que fui a pénjamo ahí en el jardín llegó un señor y me vendió este mantel en 300 pesos y lo compre y luego me senté en una banca y de ratito llegó otro señor vendiendo ajá y tenía de muchos colores pero le dije señor ya compre este ya lo necesito oh mire es que los ando dando en 100 en 100 pesos no oiga ya compre pero la diferencia de que yo había dado 300 pero tenía desconfianza que al lavarlos se fue a acabar la pintura y ahora que lo lavo y no se despinta pienso que había de haber comprado unos 4 si verdad mamá entonces te lo vendieron en 300 cuando en realidad pues estaba 100 pesos mamá el otro señor andaba rogándole a toda la gente en 100 pero yo ya tenía este si no le hubieras comprado verdad mamá pues si le había comprado más pero no pero pensaste que tal vez se fuera a deslavar si que se le quitara el color a las flores pero no salió muy buen mantel en otra ocasión que vaya si verdad si miren así quedó este rico guacamole vean amigos que delicioso y super super fácil de hacer si lo quieren más ligerito pueden agregar agua verdad mamá si un poco de agua pero este guacamole y unos chips aquí para que botanien miren bien rico miren amigos con unas tostaditas amigos este guacamole es mil usos porque lo pueden acompañar en casi todo verdad mamá si en tostadas con la carnita asada miren que delicioso miren que delicioso se me antoja unas tostadas con frijoles pollo deshebrado lechuga jitomate cebolla morada no se si dije crema y este rico guacamole o como dice mi mamá con unos chips como aperitivo también está delicioso perfecto para la carnita asada este guacamole es muy rendidor porque recuerden que solo le puse 3 aguacates gracias amigos por ver este video y espero les guste esta receta muchas gracias por estar en este video si les gustó este guacamole y lo van a preparar no olviden dejar su like comentar y compartir gracias hasta el próximo video chau